Universidad Internacional de Verano 2014 Buenos días ¿Se oye? Muy bien Buenos días, les invitamos a sentarse por favor Va a dar inicio a la conferencia inaugural Muchas gracias Muchas gracias, sean todos bienvenidos a este segundo congreso internacional de psicología y humanidades que tenemos el gusto el día de hoy de inaugurar con el discurso que acaban de escuchar de nuestro rector sumamente acertado y en relación directa con el contenido del propio evento así como también y en relación directa la conferencia inaugural que impartirá el día de hoy el doctor Andrés Bucio Galindo les comento en dos minutos algunos datos del doctor a mi derecha es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana tiene el doctorado en filosofía en realidad en ciencias ambientales como él mismo señala con especialidad en economía de la sustentabilidad o economía ecológica ha presentado numerosas ponencias en foros nacionales e internacionales su doctorado lo estudió en la Universidad de Isanglia en Inglaterra y también ha presentado numerosas ponencias a propósito del tema en, perdón, artículos tanto en revistas como en libros de Europa y de América el tema que nos va a exponer el día de hoy es transhumanismo planetario el desplazamiento tecnocientífico de la persona y las contranarrativas humanas una conferencia en la que se enroca directamente el tema de la reflexión acerca de las ciencias humanas en la sociedad de la información y del conocimiento como saben, temática general de este congreso sin más le doy la palabra entonces al doctor Bucio Galindo muchas gracias buenos días buenos días a los presentes en esta ola y a los que nos están escuchando a través del radio de hecho es gracias a esto último que vamos a poder gozar de una conferencia libre de transparencias vamos a decir porque voy a ser un poco sensible al hecho de que hay gente que no nos puede ver aquí entonces estoy preparado para prescindir un poco de las imágenes y bueno dicho eso quiero comenzar diciendo bueno esta mañana me ponía yo a pensar qué diferencia hay entre una conferencia inaugural y una clase como las que doy en el CUSEA entonces el factor ahí clave que tenemos que empezar como a es una buena forma de comenzar esta ponencia es diciendo que en una la responsabilidad de una persona que inaugura un evento como el que estamos en este momento que va a durar toda la semana es digamos que sentar las bases para empezar a desenmadejar todos estos temas que ustedes van a ver sin embargo aquí también creo que es muy conveniente empezar por decir que no vamos a resolver ningún problema aquí o sea nosotros no estamos queriendo resolver problemas lo que nosotros queremos aquí es sobre todo en un verano como este tiempo de vacaciones queremos definir los problemas pensar en cómo vamos a plantearlos desde un inicio ese es digamos que el punto de partida que tenemos que tener bien claro hay dos cosas que a mí no me gusta hacer leer y resolver problemas a mí me gusta más pensar en cómo es que esos problemas van a ser definidos y para ello vamos a utilizar dos cosas que ustedes ya conocen la ciencia y la filosofía y así de manera un poco burda podemos decir que la ciencia hacemos ciencia sobre las cosas que conocemos y hacemos filosofía sobre las que no es como ir con una linterna ¿no? alumbrando y lo que pero la linterna hacia atrás ¿sí? alumbrando hacia atrás y vamos caminando hacia la oscuridad la oscuridad y lo que hacemos oímos abrimos los sentidos esa es la filosofía la ciencia es lo que va quedando atrás que ya conocemos o creemos que conocemos por el momento ¿no? entonces un poco esa es también la dinámica pensar en que tenemos que hacer uso de la ciencia y la filosofía no son no son cosas que podamos separar tenemos que pensar tan es así que existe una una algo lo que lo que conocemos como filosofía de la ciencia entonces yo parto yo parto de esos supuestos entonces para hacer esto interactivo les decía tenemos yo lo que les voy a pedir es que ustedes vayan imaginando las transparencias que les voy a poner también aquí van a ser transparencias imaginarias ¿sí? espero que les les estimule esa idea imagínense que esta no es una transparencia imagínense una secuencia en la que entramos a una farmacia y le decimos pues tengo un dolor de estómago al farmacéutico y él me dice ah bueno pues tenemos la píldora 1 la píldora 2 y la píldora 3 pero si vamos con un doctor el doctor nos va a decir bueno ya comió después de algunas preguntas probablemente si la respuesta es no pues coma porque por eso le duele el estómago es decir este tipo de planteamientos es a lo que me refiero cuando decimos hay que mirar el problema con ojos nuevos desde una perspectiva filosófica y científica aprender a pensar en el problema no en resolver el problema una vez que nos los plantea otra persona o otra institución etcétera bueno entonces esos son más o menos vamos a decir que el espíritu de lo que estamos haciendo ahora hay una paradoja aquí por la que tenemos que comenzar que por un lado tenemos que empezar a nombrar las cosas Gabriel García Márquez en el en el en el cien años de soledad empieza de una manera muy bella su narración empieza diciendo algo así como esta historia comienza un día en el que mi padre me llevó a conocer el mar ¿no? y dice y íbamos caminando y por el río había este piedras tan grandes que parecían huevos de dinosaurio ¿no? y el mundo era tan joven tan joven que había que señalar las cosas con un dedo no había modo de nombrarlas ¿no? y nosotros tenemos que empezar a hacer eso pero haciendo uso de justamente de las cosas que venimos a aprender a la universidad para empezar a ponerle nombre etiqueta a las cosas que de otro modo tendríamos que señalar con un dedo decimos ah, sé que existe eso pero no sé cómo nombrarlo conceptualmente o siquiera con una palabra ¿no? ello conlleva un riesgo porque y voy a la otra parte de la paradoja ¿no? así como tenemos que empezar a identificar y nombrar cosas para no tener que señalarlas con el dedo así vamos a tener que un poco como el médico que le dice oiga ya comió tenemos que empezar a pensar con más pureza las cosas es decir sin tanto antecedente dígase quizás prejuicio sino de una manera más pura lo que estamos observando un poco como quien llega a una reunión de gente y no sabe quién es el cumpleaños ¿no? y tiene que le tiene que informar ¿no? no tiene por qué saberlo ¿no? bueno un poco es así entonces cuando llegamos a la conferencia imagínense que no sé nos transportamos a principios del siglo XX y nos vamos con alguno de estos próceres de la nación que erigieron las instituciones educativas del país y le decimos oye te invito a subirte a esta máquina del tiempo a ir al siglo XXI porque va a haber una conferencia sobre las ciencias humanas y su rol en la sociedad de la información y el conocimiento ¿qué diría alguien así como no se vas con celos o justo cierra una de esas personas dirá pues suena interesante ¿no? vamos a decir yo me imagino que en ese momento él diría bueno qué buen logro ¿no? se consolidó el aparato educativo en México ahora ya viven en una sociedad del conocimiento en el siglo XXI que bien que mi obra rindió frutos ¿sí? entonces ahí es donde empezamos de lleno ¿no? ¿qué es esta cuestión? de las ciencias humanas ¿por qué no son las humanidades? ¿y por qué es la sociedad del conocimiento? ¿por qué no simplemente decimos una sociedad con altos niveles de educación de escolaridad en donde los ingenieros no se quejan como ocurrió hace una semana el presidente del colegio de ingenieros civiles de México se quejó porque no tienen proyectos que llevar a cabo porque no hay fuentes de trabajo para ellos les están dando los contratos a otras empresas que no son mexicanas entonces podría enumerar un sinfín de ejemplos ¿qué está pasando con el desarrollo tecnológico en el país? estamos haciendo robots y ganando concursos de robótica no nos cansamos de leer notas sobre el politécnico ya inventó otro robot y ya ganó otro concurso de robótica en quién sabe dónde y no podemos aquí tener agua potable no sé si me explico o sea ¿dónde está esa sociedad del conocimiento? pareciera ser que es una sociedad del conocimiento por decreto no parece que es el desenlace de un proceso social en el que la gente adquiere conocimientos adquiere sabiduría adquiere nuevas formas de interpretar el mundo y finalmente llegas a una sociedad del conocimiento sino que esta es otra etiqueta entonces aquí tenemos que empezar a decir bueno cuál es el rol de las humanidades y por qué digo de las humanidades no de las ciencias humanas bueno pues porque las ciencias humanas es otro aspecto que podríamos decir bueno y por qué solo falta que nos digan ciencias de la filosofía o algo así ciencias humanas es una probablemente lo que hay en mente a los primeros a los que le oí decir eso a los franceses cuando hasta tienen una revista muy famosa que se llama ciencias humanas en un ánimo quizás por darle una cierta credibilidad cuantitativa científica a las humanidades pero entonces queda qué hay de la literatura de las artes de la música de aquello que quizás no cabría dentro de la categoría de ciencia ya deja de ser parte del festín intelectual o qué ocurre en esos casos entonces no es tan sencillo hablar de ciencias humanas como ven las palabras Heidegger decía la palabra es la casa del ser entonces en este en este caso estamos viendo cómo encierran significados y son son canijas las palabras son pueden llegar a ser peligrosas incluso si no tenemos control sobre su significado semántico entonces cuando decimos ciencias humanas yo creo que estamos limitándonos un poco sobre nuestras propias pretensiones a querer desenmadejar a la sociedad del conocimiento vía las humanidades pero aquí yo iría todavía más al fondo y diría bueno estamos pretendiendo que las humanidades nos indiquen su rol yo diría cuál es el rol del ser humano en la sociedad del conocimiento o dicho de otro modo cuál es el rol del ser humano actualmente qué ser humano de qué ser humano estamos hablando entonces se dan cuenta cómo vamos entre más empezamos a desmenuzar esta cuestión más nos damos cuenta que el piso del lago no está a un metro sino un poco más hondo tenemos mucha tarea que realizar entonces quizás la primer cosa que debíamos de hacer haciendo uso de las humanidades es decir bueno empecemos con algunos conceptos de referencia yo escogí cuatro no sé si cinco cuatro creo cuatro cuatro conceptos que nos van a ser muy útiles el primero ustedes ya lo conocen las categorías ¿qué es una categoría? bueno pues es una cosa que uno escoge una idea que uno escoge para entonces poder hablar de otras cosas entonces si yo quiero hablar de cebras y de caballos pues quizás bueno y si yo quiero hablar de una multitud de cebras como hay como cuarenta tipos de cebras entonces hablo de las cebras y lo mismo de los caballos este el percherón el árabe etc pero si quiero hablar de los dos juntos quizás hablo de los equinos y si quiero hablar de ellos y al mismo tiempo de los perros los conejos y los camellos pues entonces quizás hablo de los cuadrúpedos y así esas son las categorías entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque una categoría nos nos va a limitar o a potenciar aquello que que elijamos describir con esa categoría y muchas veces digo esto que parece obvio porque lo descuidamos mucho al grado de que ahorita yo sostengo que hay una crisis de categorías para todo absolutamente para la ciencia la filosofía el Conacyt anda diciendo en su página de internet ya oficialmente tiene una categoría que es ciencias de la tecnología habrá que ver de dónde vino ese término ciencias de la tecnología para referirse a actividades relacionadas a la ingeniería por ejemplo y ahora ya hay ciencias comerciales y ciencias contables y a todo le queremos llamar ciencia ¿por qué? ¿por qué no estamos contentos? ¿por qué nos cuesta trabajo pensar en las cosas sin colgarle el adjetivo de ciencia? entonces las categorías son importantes aquí ustedes imagínense cualquier cantidad de ejemplos pero vámonos más adentro o sea algo todavía más sofisticado que una categoría digamos un nivel más arriba sería el concepto de discurso esto que estamos haciendo es un discurso o sea palabras en una audiencia pero no ese es el término al que nos estamos refiriendo estamos hablando del discurso como una como una herramienta justamente que nos proporciona las humanidades para definir es digamos si tuviéramos que llegar o sea establecer una definición así muy muy pragmática de lo que es un discurso es una estructuración es un es un conjunto es una forma es un conjunto extenso de conocimientos que nos sirven para estructurar la manera en como vamos a aproximarnos o entender o interpretar diversos fenómenos los discursos articulan creencias ideas actitudes para establecer los límites de lo que podemos decir lo que no vamos a poder decir de un cierto fenómeno o sea nos indica las posibilidades de algo pero también los límites y muy importante los discursos una cosa que hacen muy interesante es que producen el propio fenómeno estudiado como nos está diciendo los alcances y los límites no sólo y esta es una confusión muy importante es absolutamente imprescindible entender esto no es que describa el fenómeno lo produce produce el fenómeno que está estudiando el discurso y desde luego que al hacer todo esto un discurso es una herramienta muy poderosa de control de la subjetividad humana fíjense el alcance de lo que estoy diciendo es una cosa muy 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 importante que las humanidades nos dan la filosofía en específico entonces hay discursos para todo hay discursos el discurso de la excelencia académica el discurso de la competitividad el discurso de la modernización de la energía de un país ¿no? el discurso de la diversidad de lo que ustedes quieran el discurso del hambre en el mundo por ejemplo hay hambre en el mundo y aquí me detengo un poco para que ustedes entiendan un poco cómo opera un discurso yo digo vamos a hacer no seis sino nueve mil millones de seres humanos en el planeta para el año dos mil cincuenta ¿no? FAO cibras de la FAO de quien ustedes quieran bueno y luego que ah pues entonces el silogismo nos dice pues hay que producir el doble de alimentos ese es el discurso del hambre y ustedes lo oyen en el radio y por todos lados se la pasan hablando del discurso del hambre pero fíjense ustedes la potencia de ese discurso nos sacan de otro discurso que es bueno pues no es un discurso simplemente es un razonamiento de gente con lo que decía Kant ilustración ¿no? gente ilustrada aquella que se usa hace uso de su propia capacidad para pensar no deja que otros piensen por él pero bueno ya me estoy adelantado eso va después entonces si pensamos nosotros decimos bueno si uno hace búsquedas elementales en internet y si uno simplemente va a las casas de las personas en las grandes ciudades se dará cuenta y esto estadísticamente se sabe ¿no? entre 30 y 50% de la comida que se produce se desperdicia entonces un niño nos podría decir oye pues deja de desperdiciar la mitad de la comida en toda la cadena alimentaria y entonces ya no vas a tener que producir este el doble ¿no? pero el niño ya nos sacó del discurso del hambre de la FAO fíjense el poder de un niño contra el discurso eso es lo que tenemos que hacer todos ustedes y yo bueno espero que quede claro esto podríamos hablar de muchos ejemplos y yo tengo aquí muchos el discurso de lo inteligente y los edificios inteligentes todo es inteligente menos la gente ¿no? y no tenemos ningún problema con ese discurso ¿no? el discurso de este de la excelencia educativa me encanta decir esto en una universidad ¿no? utilizar los propios foros de la universidad para darle duro la excelencia educativa la competitividad todos esos son discursos con un nivel alto de falsedad cuando los vemos desde una perspectiva que ya veremos más adelante los derechos humanos el discurso de las ciencias humanas de la sociedad del conocimiento finalmente ese es otro discurso la sociedad una sociedad del conocimiento por decreto ¿dónde está la sociedad del conocimiento? estamos les digo teniendo robots no podemos tener un transporte público digno para regresar a casa de la universidad esos asientos que tienen los autobuses caracoles es realmente indignante ¿no? la capacidad que tenemos de transformación y la inhabilidad para ponerla en marcha y para hacer cosas tangibles para mejorar la vida de las personas más bueno entonces ya nada más para acabar esto porque se me está yendo el asunto si no lo trapo ahorita no lo digo es la cuestión de que entonces fíjense regresemos un poco a las clases de la licenciatura al principio no sé si ustedes se acuerdan que hay una división de tres la ontología la epistemología y la metodología entonces la ontología nos habla y esa es nuestra primera transparencia la tenemos la ontología la epistemología y la metodología primero nos habla de qué hay la epistemología esa es la ontología la epistemología nos habla de lo que hay qué podemos conocer y luego la metodología es cómo lo conocemos y un problema actualmente con los discursos y todo lo demás es que hay un montón de problemas que queremos ajustarlos a los métodos o sea tenemos sistemas de información geográfica y queremos con eso resolver el mundo y tenemos es decir ciertos métodos en todas las ramas de la ciencia entonces queremos ajustar la realidad al método no diseñar métodos para la realidad y acabamos construyendo un mundo alrededor de los métodos y aquí estamos emproblemados con tanta cosa ¿no? y eso es por el resultado de acoplar el método quiere decir la realidad al método no el método o la realidad ¿sí? ¿sí me van siguiendo? bueno entonces en todo este contexto surge la sociedad del conocimiento como parte de lo que hemos llamado aquí bueno yo me adelanté a llamarlo prestando un concepto de este Sergio González Rodríguez que es la 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 cuestión esta del transhumanismo planetario y yo diría y su versión a la mexicana ¿no? por conducto del pensamiento conservador con yo así rápido les defino el pensamiento conservador no es que no quiere que nada cambie eso no es ser conservador ya no sirve esa categoría ya inventé yo una nueva no sé si alguien más lo haya hecho lo hicimos en paralelo pero yo ya tengo otra definición de que es conservador y lo curioso es que hay muchas personas que podríamos tener una mentalidad conservadora sin saberlo y ahorita que se los diga van a darse cuenta de por qué y hay gente que no siendo o cree que es conservador y resulta que no es ¿eh? ¿saben qué es conservador según yo? es uno sabe que es conservador cuando tiene mentalidad de arca de noé de elegidos ese es el conservador y es capaz de acomodar las desigualdades como algo natural algo que viene de por allá arriba o de por allá abajo de donde sea pero viene a mí exógeno a mí y eso es explicable algo habrá hecho le fue mal a alguien algo habrá hecho no le rezó suficiente a Dios no acabó el rosario vayan ustedes a saber o sea hay una explicación exógena por qué le va como le va pero le va y está bien así yo no lo puedo cambiar y somos algunos los elegidos y otros no algunos nos quedamos de este lado del muro y otros se van a quedar fuera de ese eso es ser conservador entonces este transhumanismo planetario que ahorita les voy a contar tiene su versión mexicana potenciada muy duramente como no ocurre en otras naciones por el conservadurismo somos una nación discúlpenme ustedes que lo diga voy a repetir las palabras de Elena Poniatowska en un artículo que dijo de la semana pasada somos una nación ignorante conservadora autoritaria enfrentémoslo lo somos entonces este transhumanismo planetario tiene su versión a la mexicana ¿qué es ese transhumanismo planetario? bueno ahorita les digo lo que dice Sergio González Rodríguez escritor de este libro que salió ahorita hace un mes y ganó el premio anagrama no cualquiera gana el premio anagrama siendo mexicano ahorita les doy lo que dice él yo tengo una propia definición pero yo tengo la definición de esta mañana la que escribí al despertarme que creo que es la que nos sirve para entrar me lleno al tema que es todo está en venta o sea tiene tres digamos que tres aspectos tres categorías útiles para entender este transhumanismo planetario una categoría comercial una tecnológica y otra militar de eso se compone la comercial nos dice todo está bueno el anagrama precisamente es CTM CTM comercial tecnológico militar el primero comercial todo está en venta el segundo todo se resuelve tecnológicamente entonces a todo le podemos encontrar una solución tecnológica y si no se la buscamos y si se nos acaban los problemas buscamos problemas para solucionarlos tecnológicamente y el tercero es si no me crees aquí están los militares para que me creas saben de que estoy hablando o no saben de que estoy hablando les voy a dar un dato por la prensa y que el gobierno no desmintió el día 14 de febrero si saben que es el 14 de febrero no día del amor y la amistad hubo un despliegue en la ciudad de Guadalajara de 38 mil efectivos de policía y agentes federales para cuidar las fiestas del amor y la amistad que podrían estar haciendo ahí los enamorados no me imagino porque necesitarían un despliegue de 38 mil agentes de policía a eso me estoy refiriendo con entonces recuérdenlo ya lo saben si algo se les olvida de esta conferencia al menos sepan tres cosas todo está en venta todo se resuelve tecnológicamente y si no me crees aquí están los militares para que me creas en tiempos de Pinochet se decía o por las buenas o por la fuerza creo que era el lema de la Universidad de Chile por las buenas o por las malas es un lema terrible el lema de la ODG es bastante bonito piensa y trabaja hay que aprovechar eso entonces ustedes se imaginarán que estos tres componentes de todo está en venta todo se resuelve tecnológicamente y si no aquí están los soldados pues genera una dinámica a todos los niveles un extraordinario desquiciamiento de todas las narrativas que ustedes se puedan imaginar pero así en dos grandes categorías podemos hablar de las narrativas de lo natural y de lo humano y haciendo un paréntesis aquí acuérdense esta es la biosfera pero luego está la antropósfera y luego hay quien ha estado hablando de eras geológicas estamos hablando ya del antropoceno ya no es el oligoceno ahora es el antropoceno porque es las condiciones geológicas del planeta transformadas por el antropos el ser humano y aquí antropos no es una categoría discriminatoria de género se está refiriendo a hombre y mujer no a la antroposfera es que es una categoría no es una categoría que nos sirve para hablar del género humano y está transformando las condiciones geológicas del planeta ahora yo sostendría que hay otra esfera que se nos ha salido del huacal que es la tecnósfera se nos ha salido del huacal aceptémoslo es producto del ser humano pero ya se nos salió de control en muchas de sus cosas hay personas que no controlan su compulsividad al utilizar el celular y el signo distintivo de nuestros tiempos es que porque podemos lo hacemos error hace tiempo menos de un siglo el reto del ser humano era bueno tenemos que probarnos a nosotros mismos que podemos entonces podemos producir más alimentos si se puede y ahí salían los presidentes si se puede podemos transportarnos grandes si se puede y si se pudo podemos curar las enfermedades si se puede todo o sea fue un continuo catálogo de retos para el ser humano y nos teníamos que probar que podíamos ahorita ya podemos ir a la luna podemos ir al interior del átomo etcétera y todos esos retos los fuimos superando ahorita ya podemos contemplar la posibilidad de clonarnos si eres una pareja del mismo sexo con otra persona pero eso ya es reproducción asexual evolutivamente tiene problemas muy importantes eso por no hablar de las cuestiones éticas pero porque podemos lo hacemos entonces ya no la circunstancia fíjense en la que estamos es un poco como la revolución industrial el señor rector dio unas palabras un poco sobre eso la gente en la revolución industrial no sabía que estaba en una revolución o sea tú no le llamabas al de al lado y dices oye ya estamos en la revolución industrial y el otro dice ah que buena onda estamos en la revolución eso no no se daba ellos no sabían que estaban ahorita estamos en un parte aguas históricos no tengo incomunicablemente dramático en proporciones no podemos describirlo lo que estamos ahorita atravesando estamos cuestionando la fundamento básico de todo lo que lo que somos hacemos y queremos pretendemos ser y ahorita esta cuestión de que todo tiene una solución tecnológica y que las narrativas y ahorita pasa un momento que es una narrativa está generando una situación en la que hay distintas formas de experimentar lo humano si naces en una probeta sigues siendo humano y quien va a negarte una vez que ya naces que eres humano y si tu te reproduces vía clonación pues también y así y bueno pues uno puede estar quejándose de todo el mundo tecnológico y estar trepado en un avión ahí en su laptop y oye vas volando y sigues siendo ser humano y ahí vas volando y echando pestes contra la tecnósfera y de en la espera estás volando si me explico y sigues siendo ser humano entonces lo humano como categoría está por eso decía yo que hay una crisis de categorías lo humano como tal es como una portería ahorita que está de modo el fútbol este enajenamiento futbolero pues imagínense que que nos están cambiando las porterías de la de la quiero decir los postes de la portería nos están cambiando entonces ya eso es lo humano ya no estamos sabiendo donde están esos postes nos los están cambiando y una vez que ya dicen ah creíste que estaban aquí chutas y te los cambian ¿me explico? entonces es es un albur esta cuestión de que es lo humano en el sentido de que hemos roto con las narrativas ahora ¿qué es una narrativa? bueno siendo honestos y este es un consejo cuando no cuando no sepan que es algo pues piénselo hagan lo que decía Kant usa tu propio razonamiento cuando no sepan que es una narrativa pues este quiero decir cuando no sepan que es un concepto piénselo yo me he puesto a pensar ¿cómo defines narrativa? bueno intuitivamente sé lo que es yo aquí la definí la definí como es la transformación de las cantidades en significados o sea todo aquello que es cuantificable y que le quita sentido a las cosas bueno vamos a regresarle el sentido narrativízalo ¿no? darle significado a algo eso es establecer una narrativa y ahorita al decir que la transhumanidad ¿cómo era? ya hasta se me olvidó mi propio título el transhumanismo nos ha despojado de todas las narrativas de lo natural y de lo humano entonces aquí creo que una de las primeras experiencias que yo tuve de una narrativa se las voy a contar porque es una anécdota que es muy útil yo tendría que era yo un adolescente sentado a la mesa en la mañana oyendo las noticias con mis padres allá a la mesa también y bueno yo siempre he sido muy siempre he tenido debilidad por el queso el queso oaxaqueño ¿no? bueno y este y entonces pues en el radio estaban hablando de los sueldos de los funcionarios del gobierno una cosa por el estilo y entonces el típico adolescente impertinente en esos momentos le pregunta a mi padre oye y una persona como tú como de a cuánto ¿no? como de a cuánto qué ¿no? pues como de a cuánto gana y mi papá así entre entre pues no sé o sea puso una cara así como que no supo qué responder en ese momento y me dice pues este entre molesto y encabronado me dice pues mira este hijo gano lo suficiente como para que pueda seguir comiendo queso digo años después ahorita me acuerdo de esa anécdota y esa es una narrativa hacer una narrativa es eso darle significado a algo en el tiempo en el espacio darle significado si él me hubiera dicho cualquier cantidad y yo no se los voy a decir si él me hubiera dicho cualquier X cantidad 10 mil 100 mil 30 mil 3 millones de pesos lo que sea cualquier cantidad no se la quita para el resto de su vida y si nosotros en nuestra en nuestro andar por el mundo empezamos a dar cifras de los significados en términos de cantidades numéricas pues a ustedes no los van a bajar ah mira ahí va ese güey que gana 10 mil pesos y de ahí no lo van a bajar nunca entonces tenemos eso hemos hecho con el mundo cuantificarlo hemos hecho eso ahora Lord Kelvin en el siglo XIX decía es el que inventó el termómetro una de las tantas cosas que hizo él decía lo que no cuantificas no lo que no mides no puedes mejorar y eso lo dijo en un contexto científico muy específico pero actualmente hemos descontextualizado eso y se lo usan para lo que sea y ahorita algún directivo o algún funcionario de Conacyt dijo lo mismo para algo creo que el sistema de evaluaciones o algo así y así sin pensar dice pues sí sin pensar hablando cantianamente ilustradamente dice sí aquello que no puedes cuantificar no puedes evaluarlo ni mejorarlo ¡FALSO! me explico ¿por qué? porque díganle eso a un chef por ejemplo o a un atleta si le dicen eso a un chef digo la alta cocina es justamente cómo mejorar cosas que no puedes cuantificar ok hay medidas tú dices tres tazas de harina dos huevos lo que sea pero la verdadera alta cocina es un arte es arte gastronómico y ahí el chef por eso existe incluso la denominación comida de autor es decir hay ciertas cuestiones que no puedes cuantificar el sazón es uno de ellos y los digo hace no sé los atletas pueden hablar de lo mismo un nadador por ejemplo hay técnicas de nado pero tú no puedes establecer cuantitativamente oye a los tres suspiros a las tres tomas de aire haces esto y no sé eso no es decir puedes establecer ciertos rangos pero el verdadero nadador así consolidado interactúa con el agua en función de su cuerpo y su cuerpo a veces tiene piernas más largas que otros cuerpos que otras personas entonces tiene que conocerse a sí mismo en su desplazamiento en el agua y es una de las actividades más sofisticadas que hay en el nado y vaya que hay gente que lo mejora pero es imposible cuantificarlo y así podríamos enumerar un montón de ejemplos para mencionar de cómo la cuantificación es sumamente peligrosa para el ser humano si la queremos volver omnicomprensiva de todo lo que queremos mejorar y luego qué es mejorar tener teléfonos inteligentes para que así nosotros no pensemos para sostener conversaciones que no sabemos qué estamos diciendo con otras personas del otro lado que tampoco están pensando eso es eso es mejorar utilizar un celular a la medida del hombre como ese que tengo por ahí es uno de esos nokias que tiene su linternita ese es un celular que te establece límites y porque te establece límites puedes ampliar lo que tú puedes hacer de otra por la vía de la mente bueno entonces hay un concepto que también querría yo mencionar para antes de seguir adelante con la cuestión de el desplazamiento tecnocientífico de la persona que ya ustedes ya empezamos a rasguñar un poco a darle este ¿cómo se dice? ya empezamos a scratch the surface del concepto ya le empezamos a rasguñar a la superficie el concepto pero vamos a detenernos un momento este es el momento indicado para hablar de otro concepto que las humanidades proporcionan a la realidad actual que es el concepto de la razón pública es un concepto que utilizó bueno él generó emmanuel kant en el siglo XVIII en plena ilustración y él dice el uso público de la razón es aquel que es cuando utilizamos la razón de manera libre vamos a decir que es una definición universitaria de ello para no meternos en el texto en la definición textual esa es la forma en como la gente razona de manera libre y haciendo sin tener compromisos con las instituciones o con nadie más ahora el uso privado de la razón dice Kant es aquella es aquel aquella razón que nosotros utilizamos cuando estamos hablando a nombre de alguien de algún de otra persona de otra institución pero también con algún compromiso de trabajo porque tenemos algún cargo en una empresa o en el gobierno entonces fíjense que interesante la categoría que establece Kant el uso público de la razón lo puede tener dos personas un amigo de ustedes ahí conversando en un restaurante pero hablando de manera libre conversando teniendo un diálogo libre entre ustedes no subordinado a otros intereses o sea no están hablando de nombre a nombre de nadie y lo están haciendo ahí en un restaurante uno diría pues están teniendo una conversación privada Kant nos diría no ese es un uso público de la razón porque están hablando de manera libre y de manera muy contrastante uno puede estar pronunciando un discurso en el congreso un diputado un senador el presidente de la república y no está haciendo un uso público de la razón está haciendo un uso privado de la razón porque está hablando a nombre de otra persona o dicho más precisamente de otras organizaciones entonces aquí había que preguntarse cuántas de las cosas que oímos nosotros en el radio mensajes de las instituciones cuántos de esos están haciendo un uso público de la razón en términos a los que se refiere Kant yo creo que son muy pocas veces las que se hace ese uso público de la razón hay demasiados compromisos entonces fíjense ese es un concepto muy útil está hablando alguien en el periódico bueno escribiendo una nota en el periódico y nosotros estamos creyendo que está haciendo un uso público de la razón y no no es así y fíjense alguien en el siglo en 1700 y pico es cuando ya ya desde entonces vislumbraba esa cuestión previa a la propia revolución industrial ya se estaba pensando en ese problema si se dan cuenta como nos aprendemos mucho de la historia por ejemplo del pasado y eso nos lo enseñan las humanidades entonces regreso a la cuestión de las narrativas bueno para hablar de este otro aspecto el segundo aspecto digamos el desplazamiento tecnocientífico de la persona en ese desplazamiento yo sostengo que las es resultado de este aniquilamiento de las narrativas justamente se casan dos personas y no pasan meses sino es que ya saben al momento de casarse cuánto gana cada uno y ahí ya se ya se fastidió la cosa en el momento en que tú le metes una medida cuantificable a la relación mercantilizas la relación y están destinados al fracaso no van a durar porque pierde significado la actividad que lleva a cabo cada uno pierde significado y cuando pierde significado estás a un pelo de rana calva de perder respetabilidad porque entonces ya no está siendo evaluado como un ser humano integral sino como un portador de un pinche número en la cuenta bancaria ¿sí me explico? y este es un uso correcto del lenguaje nosotros exportamos leperadas a Sudamérica somos ya probablemente la nación más importante en términos de pues numérico somos fíjense el inglés es la primera lengua hablada por como segunda lengua y el español es el segundo la segunda lengua hablada por como no lengua materna como segunda lengua aprendida y exportamos muchas groserías y el otro día oí a un argentino decir esta la ya saben usando digo oye eso es de nosotros eso es nuestro pero se oye chistoso que tú lo digas bueno entonces es importante y esa es una narrativa el lenguaje o sea el mantenimiento del lenguaje entonces hay que aprender inglés para no usarlo porque no es lo mismo dejar de usar algo que no poder hacerlo y no lo haces porque no puedes aquí de lo que se trata es de aprender inglés para no usarlo si me explico esa es otra cuestión importante y para construir narrativa del lenguaje nuestra no de ellos entonces si yo no sé inglés no puedo no usar el inglés porque no lo sé para no usarlo tengo que saberlo entonces aprendan inglés si me explico construyan esa narrativa del lenguaje esa es otra parte de nuestra nuestra defensa cultural contra Estados Unidos que es un poder enorme como decía José Iturriaga un gran un gran gastrónomo y consolidado un como se dice un proverbial defensor de nuestra cultura recopilador de anécdotas y de recetas culinarias decía la la cultura la Secretaría de Cultura es nuestra única la única y verdadera Secretaría de la Defensa Nacional no es el ejército es la Secretaría de Cultura eso dice José Iturriaga entonces y esa es otra narrativa hay que ir construyendo narrativas las narrativas tienen secuencialidad cuando hay cuantificación todo es intercambiable sustituible fungible pierde significado y pierde también temporalidad entonces ya les puse el ejemplo del matrimonio que se casa pero piénsenlo en toda la gama de cosas del nacimiento hasta la muerte queremos vivir más años agregarle años a la vida no vida a los años y al rato que como los empleamos como les pagamos su seguro médico su seguridad social y todo estamos generando muchos problemas queremos vivir por siempre o sea técnicamente es posible ahora vivir 150 200 años los que ustedes quieran y más ahora que está de moda ideológicamente esto de volverse vampiro y vivir para siempre no no me importa la sangre de los demás mientras yo vivo más tiempo pero fíjense en términos sociológicos y de economía de una sociedad que ocurriría si de pronto pudiéramos todos los mexicanos sin educación y sin poder de aplicar los conocimientos vivir 150 años en qué te empleas pues será en la esclavitud bueno pues esclavo hasta los 150 años no vale la pena ¿sí? bueno entonces ¿qué es esta cuestión de el desplazamiento tecnocientífico de las personas recapitulando? pues es la pérdida de las narrativas entonces hay varios niveles de análisis en este tema tan complejo el que yo quiero tocar ahorita es el nivel psicológico individual pues porque ustedes están un poco en eso entonces aquí digamos que la idea clave a comprender es que hay una reducción de lo público del espacio público como tal uno ve una fotografía de satélite de ahí de Guadalajara y no hay espacios verdes excepto los cementerios y el campo de golf ese que anda por ahí ¿no? ¿qué es eso? y ahí está el parque Morelos ahí todo gris no lo capta como un espacio verde la foto de satélite ¿no? se pierden los espacios públicos pero y aquí viene la idea importante el individuo publica su vida íntima la interioridad de su de lo que de otro modo sería su su vida privada ajá de modo de modo que ahorita eso acelera la 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 des significación de la vida humana en ese momento cuando tú expones o sea no tienes este desdoblamiento tan necesario que requiere el ser humano de decir esta es mi vida privada y esta es la vida de este este es el espacio público ¿sí? entonces bueno de lo que se trata aquí entonces es de poner estos ejemplos para que ustedes ya con su inercia pues echen a andar las ideas que les estamos este proporcionando y ahorita quisiera entonces proseguir y hablar un poco de las contranarrativas humanas y fue útil todo esto que hemos estado hablando porque se darán cuenta que en este mundo hablar de contranarrativas humanas pues es muy fácil ¿no? simplemente ponte a construir y a reconstruir las narrativas que hemos perdido de eso se trata o sea no se va a tratar de que hay una narrativa de la tecnología hasta que les decía todo todo está en venta todo se resuelve tecnológicamente y si no ahí están los militares para que me entiendas para que me creas ¿no? esa cuestión este no es una contranarrativa esa es justamente la destrucción de las narrativas entonces realmente aquí en cierta forma es erróneo decir contranarrativas lo puse más por una cuestión de atraer la atención de llamar la atención pero realmente aquí de lo que se trata es de simplemente reconstruir y crear narrativas realmente no están en contra de nada ir en contra de la destrucción no es estar en simplemente es un proceso de creación recreación también ¿sí? en eso consisten las narrativas humanas ahora quiero utilizar los últimos minutos para hacer alusión a un campo que es más central a mi actividad regular que es la economía ambiental la más importante narrativa las más importantes o conjunto de narrativas que vamos a tener que construir para poder vivir en un mundo con dignidad en donde prevalezca la confianza entre la gente que abarata las cosas los costos de las cosas son más baratas desde el punto de vista económico si la gente paga impuestos confiando que desconfiando es mejor ¿no? en un mundo en donde prevalece también el uso público de la razón por encima del privado y en un medio en todas las cuestiones que hacen que nuestra sangre hierva si queremos ese tipo de mundo necesitamos ser conscientes de lo que les voy a poner a continuación tenemos determinaciones materiales de toda narrativa que queramos hacer o deshacer ¿a qué me refiero? el mundo que hemos construido hasta ahorita desde Kant hasta el tiempo actual desde la ilustración hasta hoy es un mundo que se ha vuelto adicto así como hay gente que se ha vuelto o sea se vuelve adicta a las drogas y tiene una gran o sea alguien se pues usa no sé algún estupefaciente cocaína y se le acelera no sé se pone así hiperactivo como se pone a bailar ahí como loco ¿no? transferido a la modernidad actual el periodo que hemos vivido de modernidad de industrialización esta ha sido una modernidad drogada ha sido una modernidad a una velocidad más allá de lo que la podemos controlar una modernidad que se ha salido de control les digo y ustedes dicen y bueno ¿cuál es la droga? bueno pues son los hidrocarburos ahora la transparencia imaginaria que ustedes ven ahí en la pantalla es una curva que sube en todo el periodo de modernidad y llegado el año 2000 ya estamos en periodo de declive pero no de los hidrocarburos como tal sino de las altas densidades energéticas que nos dan los hidrocarburos que no son reemplazables con ninguna energía renovable entonces oigan bien esto lo importante aquí no es nada más los hidrocarburos sino la capacidad de almacenamiento que tienen los hidrocarburos en un litro de petróleo almacenamos a temperatura ambiente energía provenida del sol y dicho sea de paso petróleo no es otra cosa que sol almacenado para que me entiendan sol almacenado si ahí vayan con los ingenieros químicos para que les porque ahorita no tenemos tiempo de por qué el petróleo es sol almacenado que les expliquen los químicos por qué es eso o ustedes búsquenlo eso puede sustituir el trabajo muscular de treinta y tantas personas trabajando durante toda una jornada entonces en tiempos de los egipcios de los griegos de los mayas de los aztecas no existía esa droga social y entonces ¿cómo la suplían? pues con esclavitud ajá la Grecia esa que conocemos productora de tantos tantas mentes tantos creadores si fuese producto tenían su sistema democrático pero dependiente de un sistema de esclavitud ese era su droga o sea la falta de hidrocarburos la suplían con con esclavitud y así construyeron los grandes monumentos de piedra esos grandes bloques de piedra ahora piensen en el momento actual el momento actual es un periodo en el que ahorita vamos a entrar al bajón así como lo experimentan los drogadictos y aquí no quiero asustarlos pero prefiero hacerlo a no hacerlo en el que va a haber la dependencia de esos energéticos nos va a desquiciar siete seis procesos adicionales ¿sí? entonces esa curva que ustedes ven así hay seis otras curvas que dependen o sea que están colgadas a esa como si fueran tendederos de ropa todos así y si jalas uno se van a ir todos ¿cuáles son esos? creció la población o sea más energía más drogas dio la posibilidad sin esclavitud bueno tiempos de Porfirio Díaz ahí hubo una gran excepción ¿no? pero sin esclavitud creció la población a partir de la revolución mexicana creció teníamos una tasa de natalidad así de uno punto crece la población cuando hay una descompensación entre los que nacen y mueren ¿no? entonces en esa descompensación crece más la población otra cosa que creció es la economía tiempos del cuando empezaba la revolución industrial ahora se ha duplicado quiero decir la población se duplicó pero la economía se cincuentuplicó y ahorita en la última década ya no tenemos forma de comunicar cuánto se ha amplificado la economía porque se ha vuelto abstracta por cada barril de petróleo que se extrae del subsuelo hay cuando menos 50 en papel especulativo y ese es un dato del 2005 o sea que ahorita en 2014 quién sabe dónde esté esa cifra por cada barril real de crudo que sacamos del petróleo hay 50 en papel especulativo y eso ¿en qué se está invirtiendo? pues en comprar países comprar gobiernos comprar lo que ustedes quieran aparatos militares y demás bueno la otra cosa que creció fueron las opciones tenemos estamos llenos de opciones antes ibas a y todavía a principios del siglo XX querías un jabón aquí está el jabón joven ahorita quieres comprar jabón y el problema es cuál hay jabón de avena de fresa con sabor a chocolate o sea hay mil tipos de jabones para la piel para el pelo para el del perro agradecido de mil cosas entonces es un mundo de opciones para todo yo cuando era niño sabía todas las marcas de automóviles ahorita es imposible saber todas las marcas de coches o sea se ha reventado se ha inflado el número de opciones ¿qué otra cosa ha crecido? la dimensión de lo humano o sea todo lo que llamamos humano nunca antes las generaciones han podido conversar entre ellas por ejemplo los abuelos con los nietos era impensable hace apenas un siglo así como lo conocemos hoy o que hablaras con tu bisabuelo ¿no? eso es una cosa insólita y eso ha cambiado nuestra percepción de lo humano pero al mismo tiempo está la cuestión de las diversidades sexuales y no sé qué tanta cosa y sépanlo o sea no existe la diversidad sexual es nos reproducimos sexualmente es una cuestión evolutiva lo otro es una cuestión probablemente más como el uso ¿no? de los genitales y todo eso pero ahí está la exposición de la que les hablaba ¿no? hacer público lo íntimo ahorita por alguna razón la comunidad gay ya no quiere ser rebelde ¿no? sino quiere ser normal ¿no? entonces tenemos ahorita que recategorizar una serie de cosas el matrimonio y la procreación etcétera etcétera todo eso ha amplificado las opciones también de lo que es ser humano que es ser ser humano ¿qué otra cosa? la sexta cosa que creció junto con esa curva energética inútiles con dinero o sea nos volvimos funcionalmente inútiles es decir ahora uno puede preguntar ¿y tú de qué vives? no pues yo yo imprimo tarjetas de presentación ¿no? de eso vive la persona y hay personas que se dedican a empacar frijol o sea hay mil mil actividades pero es altamente especializadas ¿no? pero ya no saben hacer nada más cuando en el siglo XIX la gente sabía hacer un poco de todo de herbolaria de producir alimentos de educar a los hijos de componer canciones ellos mismos etcétera ¿no? y otra cosa que ha crecido ustedes ya lo saben es la la gran desigualdad ¿no? la gran desigualdad es decir lo que percibimos como un orden la la lo que percibimos como un gran desorden las grandes mayorías lo perciban como un orden las pequeñas minorías ese uno o menos de uno por ciento mundial entonces se los dejo nada más como un corolario todo esto todas estas otras curvas de la segunda hasta la séptima dependen de esa primer curva que es la energética esa droga social que se llama hidrocarburos pensemos como el corolario corolario que nos toca cómo reconstruir y construir nuevas narrativas cuando todas esas curvas se nos van a venir abajo de eso se trata ni más ni menos muchas gracias muchas gracias al doctor galindo por tan interesante conferencia infortunadamente el tiempo nos ha comido y no podremos tener una ronda de preguntas no obstante creo que ha dejado una serie de inquietudes entre todos los aquí presentes que con gusto responderá en intermedio que tengamos próximamente Universidad Internacional de Verano 2014 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